¿Qué es el ver para creer? Lo importante de recordar hoy día a Tomás es que Tomás entra en el misterio de Jesucristo. Los demás discípulos ciertamente cuando le dicen el Señor resucitó, dicen el Señor, ciertamente lo reconocen en su divinidad, lo reconocen ciertamente en esa amistad que él les brindó durante el tiempo que compartió con ellos antes de la crucifixión. Pero en el caso de Tomás ciertamente él entra en el misterio, él mete su dedo en las heridas de los clavos, mete su mano en el costado y es capaz de reconocer precisamente a Jesús como Señor y Dios, su Señor y su Dios. Palabras que nosotros ciertamente también ocupamos en la Eucaristía cuando se hace la elevación y algunas comunidades, ¿cierto?, dicen a vos, en vos alta, Señor mío y Dios mío. Eso significa el deseo de entrar también en el misterio que es Jesucristo. Por eso ojalá nosotros cada vez que entremos en el misterio a través de la Eucaristía, también en nuestro corazón se repite esta frase, cuando el sacerdote eleva el cuerpo de Cristo, cuando eleva la sangre de Cristo, digamos, Señor mío y Dios mío, a lo mejor desde mi corazón, ¿cierto?, donde reconozco y deseo entrar en el misterio de la segunda persona de la Trinidad que se ha encarnado. Que el Señor nos bendiga en esta noche y nos haga ciertamente desear entrar en este misterio, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.